Avanza Libertad Avanza Libertad Avanza Libertad Y de acuerdo con el fondo, explícitamente baja el déficit sin bajar nada el gasto público, por lo tanto toda la baja de déficit va a ser agarrándosela en el sector privado, con la gente que emprende, la gente que labura, los monotributistas, los comerciantes, los productores de agropecuarios, los industriales, con toda la gente de trabajo. Avanza Libertad Avanza Libertad Al sector privado, dale que vas, a cogerle con un caño. Y eso fue lo que denuncie, porque es una denuncia, esa tortura que hay que hacer con concepto privado, que esto es lo que está en acuerdo con el fondo, lo cual hace que para nosotros, desde Avanza Libertad, este programa sea inaprobable. Y usted, bueno, ya por lo que dice, más o menos definido ya tiene el voto, ¿no? Sí, sí, el bloque tiene definido el voto por la negativa. Es un programa que... A ver, el elemento es fácil, elemental. Nosotros somos diputados nacionales. Un diputado tiene como única función defender y representar al pueblo, al ciudadano. Y yo eso me lo tomo muy en serio, realmente. Por lo tanto, cada cosa que yo saque del Congreso, cada cosa que estudie de otros bancados del Congreso, el Norte siempre va a ser en qué medida afecta positivo o negativamente a la gente. Y este es un acuerdo que es pésimo para la gente. Es pésimo para la gente de trabajo, la que emprende, la que arriega, la que quiere contratar, la que quiere poner un negocito. Es veneno esto. Por lo tanto, para nosotros es inaprobable. Ahora, segunda cosa, para que quede claro. ¿Queremos el default? Por eso no, de ninguna manera. De ninguna manera. Lo que decimos es que el programa económico no tiene ni pie ni cabeza. Ahora, que no me digan que eso implica default, porque eso es en realidad estar escondiendo una apretada directamente. Ah, si no me aprobarás esto es default. No, tenés una cosa mejor para que te la pruebes. Y mientras tanto, vos, si vienen los vencimientos grandes, le vas pagando al Fondo Monetario con reservas, si es que vos las tenés, estás publicando todos los días en el balance del Banco Central un balance que es auditado y tiene un síndico, estás publicando que tenés 37.000 millones de dólares de reservas. Bueno, usás algo de eso, no menos del 10 por ciento, menos del 10 por ciento, 21 de 20 de marzo, si es que no llegaste a un acuerdo nuevo con el Fondo, sigue discutiendo. Sí. José Luis, y bueno, en esta línea le consulto respecto a si el gobierno, bueno, tiene que enfrentar este pago este mes al FMI y bueno, también si cierra el acuerdo con el acuerdo de París. ¿Habrá reservas para, bueno, para dar dólares a las empresas nacionales que necesiten importar? A ver, esto de prohibir la venta de dólares a las empresas que quieren generar utilidad e importar es lo peor que se le puede ocurrir a un banquero central, porque si a vos no te dejan sacar la plata, ni en pedo la vas a entrar, ¿no? O sea, lo peor que puede hacer uno es impedir que alguien se lleve la plata, porque nadie se la va a traer, ¿no? ¿Quién va a traer la plata si sabe que después la puede sacar? Los bancos sociales se equivocan en eso, deberían permitir libertad total para que la empresa paguen sus deudas, compren importaciones, ridículo. Además que van a abortar la reactivación, porque si la gente no puede importar insumos para poder producir bienes finales para vender a la gente, ¿cómo va a ser para crecer la economía? La economía es oferta y demanda. Si vos no tenés insumos para generar oferta, no hay demanda que pueda crecer, así que vas a abortar lo poquito que está creciendo la economía. Es ridículo esto. Ya, bueno, ya un poco ha hablado acerca de esto, pero le consulto respecto a este posible aumento de la recaudación. ¿Esto significa para ustedes que va a haber nuevos impuestos o aún peor, mayores impuestos? Mayores impuestos lo que ya hay casi seguro, le diría. Están haciendo un revalúo de propiedades para poder acercar las valuaciones fiscales a los valores de mercado. Y en ese aumento de la valuación, eso va a impactar sobre bienes personales, va a impactar sobre inmobiliario residencial, eso es impuesto provincial. Y yo le diría que los municipios, bueno, provinciales van a cobrar más ABL, aunque no correspondería, porque el ABL es una tasa por barrido. No una tasa que te la deben cobrar en función del valor de tu inmueble. Pero todos van a prenderse de esta. Entonces casi seguro, le diría. José Luis, ya para ir cerrando, le consulto con respecto a, bueno, a la posición que ha tomado el gobierno con el conflicto que se está llevando a Rusia, con Ucrania y Rusia. ¿Qué le parece? Bueno, a ver, me parece triste y vergonzoso que el gobierno, primero, Putin, perdón, Alberto Fernández ha dicho que quería que Rusia fuera la puerta de entrada, Argentina quería que fuera la puerta de entrada de Rusia a América Latina a una semana de la invasión rusa. A la cual inicialmente nunca la condenaron. Ahora, un mes después de haberse producido una invasión, la condenan cinco veces por día. Es como que ahora se están yendo para el otro lado, y están, bueno, un mamarracho como es el gobierno este, la verdad. Esta, la invasión a Rusia, debería haber sido condenada el primer día. Bien, José Luis, como siempre le agradecemos la comunicación y los minutos que ha brindado Parquí. Claro, ha sido un placer. Aprovecho para saludar a todos los bahienses y de nuevo un gran saludo para mis queridos concejales de Bahía, Turi Barrio Nuevo y Valeria Rodríguez. Muy buen día. Igualmente.